¡Suscríbete! Los ojos cerrados ¡Ay, ni los puedes cerrar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero tampoco se trata de hablar! No, pero... Chicos, tranquilos La misión de la que estoy hablando no tiene que ser completada por el héroe más ágil el más feroz o el más rápido ¡Mano! ¡Entonces! La misión de la que les estoy hablando es la misma misión que tienen encargado todos los hijos de Dios ¡Ah, qué! ¿De qué misión estás hablando? les estoy hablando de la gran comisión que es una comisión es una tarea una asignación para representar a alguien en otro lugar pero también es un cargo una orden un mandato una autoridad entregada desde que trata la gran comisión por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es decir que la misión del día de hoy es ir a hacer los discípulos de jesús pero a todo el mundo si el evangelio no tiene límites dios padre quiere que las personas de cada cultura lengua y nación lo conozcan y experimenten ser parte del reino de los cielos entonces como hijos de dios debemos impartir como tarea el evangelio a todas las personas sin importar su lengua o nación así es sin importar yo creo que ellos tienen su propio idioma y cultura pero es que no entiendo que los tiene tan alborotado no pues yo tampoco entiendo pero pero aún así debemos seguir mostrándoles el amor de dios pues sí ay espira de dónde sacaste eso creo que están desesperados por salir de acá no no no教os no muchacho no 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 ¡No, no, no, no! Con disciplina, valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad ¡Combatiremos junto a la gente que ha! ¡S-A-N-T-O-S! ¡Siguitidad supersecreta! ¡S-A-N-T-O-S! ¡Siguitidad supersecreta! Hoy presentamos Viajando a los confines del universo ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que pasó? No sé, parece que la burbuja se estalló ¡Ay, pero ¿dónde estamos? Parece que en un planeta desconocido ¡Ay, no! ¡Qué terrible esto! Bueno, al menos estamos intactos, ¿no? Ay, sí, la abuela tiene razón Podríamos aprovechar la oportunidad para decir que esto es como un viaje al extranjero, ¿no? Pues sí, pero es que no estamos de vacaciones No, pero podríamos tacharlo de la lista de lugares pendientes por conocer Yo no tengo ninguna lista de esas, mi amor Yo sí, y espero que algún día pueda visitar cada país del mundo Así como algunas personas que han dedicado su vida a recorrer todo el mundo ¿Mmm? Como en el caso de un hombre danés conocido como Ford Peterson Que visitó un total de 203 países en una aventura que comenzó en octubre del 2013 Y terminó en mayo del 2023 Durando así 10 años en completar su travesía Pero como no quería hacerlo tan sencillo Decidió viajar sin utilizar ningún avión Solo se desplazaba a pie, en automóvil, autobús, tren o arco Haciendo de su travesía un récord sorprendente También está la historia de Luisa Yu Una mujer originaria de Filipinas que a sus 79 años de edad Recordó 193 países, miembros de las Naciones Unidas Este viaje le tomó 50 años en completar Y a pesar de los riesgos que podría enfrentar Luisa Yu se mantuvo firme en su objetivo Determinaba a experimentar la riqueza histórica y cultural de cada país Completando su hazaña el 9 de noviembre del 2023 Marcando su destino final en Serbia, país del suroeste de Europa Ay no, bueno, sin duda alguna pues viajar por el mundo Y conocer muchas personas con diferentes lenguas y naciones Pues se escucha como muy divertido Bueno, sí, hablando de personas que hablan diferentes lenguas ¿Dónde estarán nuestros amigos cavernícolas? No sé Ay, familia, mírenlos allá Bienvenidos a Siberia Soy Guía 01, su asistente personal en este planeta Aquí la tecnología está disponible a cualquier hora del día ¿En qué puedo ayudarles? Si desean pasear, pueden visitar nuestros museos modernos Recorrer el planetario o disfrutar de música en vivo En la casa central se llevará a cabo un concierto musical Dado por unos invitados terrícolas espaciales Pueden seguir si lo desean Nosotros somos los agentes del lugar secreto Y hoy estamos en Siberia La ciudad del futuro Estamos aquí porque la palabra de Dios dice que debemos ir a todo pueblo y nación Anunciando el Evangelio Y por eso sabemos que los habitantes de Siberia necesitan aprender a alabar a Dios junto con nosotros Pero qué tal si tú te unes con nosotros y alabamos a Dios hasta los confines del universo Síguenos con los pasos, vamos ¡Yo danzo! Danzo, danzo para Cristo Él es mi amigo Nunca me has fallado Vivo muy feliz Eres mi verdad Vueltas, vueltas voy con Cristo Él danza conmigo Siempre está presente Vivo muy feliz Eres mi verdad ¡Vamos! Corriendo, saltando Corriendo, saltando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Gritando, girando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Sonriendo, danzando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Cristo es real Él es mi verdad Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Danzo, danzo para Cristo Él es mi amigo Nunca me has fallado Vivo muy feliz Eres mi verdad Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas voy con Cristo Él danza conmigo Siempre está presente Vivo muy feliz Él es mi verdad Corriendo, saltando Moviendo, moviendo las manos Danzamos con Cristo Gritando, girando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Sonriendo, danzando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Cristo es real Él es mi verdad Cristo es real Él es mi verdad Y ese bajo, ¿cómo suena? Ahora con los pasos Corriendo, saltando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Gritando, girando Moviendo las manos Danzamos con Cristo Sonriendo, danzando Moviendo las manos Danzando, moviendo las manos Danzamos con Cristo Cristo es real Él es mi verdad Cristo es real Él es mi verdad Cristo es real Él es mi verdad No puede ser Están asustando a Dios Esto es real Espérate, eran ¡A pesar de ser real! ¡Becito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Oh! 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 No, 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 no. Esto no es suyo, ¿no, señor? No, está bien cubrir lo que no les pertenece. Debemos devolverlos. Esperen, esperen. Esperen, chicos. ¿A dónde van? Ay, no. Va a ser muy difícil controlarlos y enseñarles a que hagan lo correcto. Ay, familia, no nos desanimemos. Recordemos la historia de los discípulos. Aunque ellos estaban tristes y pasando por el duelo después de haber visto cómo su maestro Jesús era sacrificado, pues ellos aún así se mantuvieron firmes debido a la promesa que el mismo Jesús les había hecho antes de morir. Él les dijo, cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Les estaba prometiendo que volvería y se encontraría con ellos. Esta promesa los mantuvo firmes y a pesar de que algunos de ellos dudaron, Jesús terminó cumpliendo su promesa. ¿Saben lo que esto significa? Pues sí, que Jesús siempre cumple sus promesas. ¡Exacto! Por eso nosotros no debemos desanimarnos. Recordemos que el Señor nos dijo en su palabra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he matado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Escucharon eso? El Señor va a estar con nosotros todos los días. Ay, sí, eso significa que Él va a estar con nosotros cuando compartamos el Evangelio a otros. Bueno, sí, debemos confiar que Dios va a estar con nosotros y por medio del Espíritu Santo nos ayudará para que las otras personas, pues, acepten el mensaje de salvación y también se convenzcan del pecado. Siendo así, yo creo que el Señor va a estar con nosotros. Ay, sí, yo también. Y yo también. Entonces, vamos y busquemos a nuestros amigos cavernícolas y compartamos el Evangelio. Sí, vamos, 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 rápido, rápido. Vamos a encontrar los que lo vamos a... Hola, ciudadanos de Siberia, yo soy Olo Peter, su reportero de confianza con las noticias de última hora. El equipo robótico Los Ciberatletas ganaron el Campeonato Galáctico por primera vez en 20 años. Esto será una gran oportunidad para el equipo local. Y en otras noticias, la empresa de alimentos Cibertechnology ha desarrollado una aplicación que ahora permite solicitar domicilios a más de 20 años luz. No se pierda la oportunidad de pedir sus domicilios ahora mismo. ¡Oh, no! ¡Desaparecemos! ¡Ser supremo! ¡Chicos, los encontré! ¡Que nos la están! ¡Ser supremo! ¡Ser supremo! ¡ aparecer frente a nosotros! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero de qué ser supremo están hablando ustedes? ¡Holo, noticias! ¡Holo, Dios! ¿Holo qué? Una noticia de Última Hora se reporta que una nave repartidora de alimentos acaba de chocar contra una valla publicitaria, provocando un gran atasco en la vía por horas. Se recomienda a todos los usuarios tomar vías alternas. Recuerden que yo soy Olo Peter con las noticias de Última Hora. ¡Ser supremo! ¿Qué? ¿Pero qué están haciendo? No, chicos, no tengo un ser supremo, solo es un holograma. ¡Solo Dios! No, no tengo un Dios, solo existe un único y verdadero Dios y es el Creador del Cielo y de la Tierra. ¿Y por qué no poder ver a Dios Creador? Pues sí, no lo pueden ver, pero sí, y quiere que lo conozcan a través de su hijo Jesús. ¿Por qué Jesús quiere que yo conozca? Para que tengan salvación y vida eterna. ¡Vida! ¡Vida! ¡Sí, vida eterna! ¡Pónganme mucho cuidado! Les voy a contar una historia. En un pueblo pequeño de Galilea, hace más de dos mil años, nació un niño llamado Jesús. Él tenía una misión especial, salvar a toda la humanidad. ¿Salvarlos de qué? Se preguntarán. Pues salvarlos de la muerte eterna. La humanidad estaba lejos de Dios, siendo corrompida por el pecado. Y como la paga del pecado es muerte, pues necesitábamos un Salvador. Alguien perfecto y sin pecado, que pudiera pagar por nuestras faltas y nos reconciliará con Dios. Esta era la misión de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino y creció en la tierra, haciéndose hombre, viviendo una vida libre de pecado. Él entregó su vida al morir en una cruz, convirtiéndose en el sacrificio por nuestros pecados, tomando nuestro lugar y pagando el precio de la redención. Pero no se quedó allí. Al tercer día de haber muerto, resucitó, venciendo así la muerte y confirmando su identidad como Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué gracia! Y esta salvación es para todos. No importa que idioma hables o en donde hayas nacido, este hermoso sacrificio por amor a nosotros fue por todos, todos, todos. Sí, pero deben estar dispuestos a recibir la salvación. Deben creer en Dios como el único Señor y Salvador. Deben arrepentirse de todos sus pecados. Y además deben creer en Jesús como el único camino que lleva a la vida eterna. ¡Vida eterna! ¡Vida eterna! Yo también, ¿quién? ¡Mirad allá, nunca! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Mirad allá, nunca! ¡Mirad allá! ¿Pero qué es lo que están haciendo ustedes ahí? ¡Bájense o se van a hacer daño! ¡Mirad allá! Pero deben obedecer. ¿Recuerdan a Jesús? Él siempre obedecía las instrucciones de su padre. Además, si quieren obtener la vida eterna, no solamente deben creer, sino también deben imitarlo. ¿Por qué deber imitarlo? Bueno, porque cuando reciben a Jesús, también reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien les guía, quien les da toda la autoridad para que ustedes puedan obedecer y agradar a Dios en todo lo que hacen. Yo, yo querer agradar a Dios. Sí, sí. Y el Espíritu Santo cambiará su forma de pensar, de actuar y de hablar. Todo con el fin de parecerse más a Jesús. Yo querer ser como Jesús. Yo querer agradar a Dios creador. Yo querer Espíritu Santo. Bueno, entonces, bajen de ahí y les comentamos más sobre ellos. Bajen, bajen. Bajen con cuidado. En menos poder bajar. Yo no saber bajar. Yo tener miedo. Nosotros le ayudamos. Sí, sí, sí. Ay, pero ¿qué es lo que está pasando? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Ah? Ay, parece que estamos en el muelle de Ciudad Heroica. ¿Pero cómo llegamos aquí? Ay, no lo sé. Yo recuerdo que estábamos en el espacio, dentro de la burbuja protectora. Y de pronto, ¡pum! Coco, desinfló la burbuja. Ay, sí. Y llegamos a esa ciudad de Saiber... Saiberia. Saiberia, Saiberia. Pero no entiendo cómo pasó. ¿Ese es el palo con el que desinflaste el globo? ¡Tonga! Ay, entonces, ¿nunca fuimos a Saiberia? ¿Nunca pasó ese viaje? Ay, es ser muy real para mí. Sí, para mí también fue muy real. Pero bueno, lo importante fue lo que aprendimos hoy, ¿no? ¡Tonga, Jesús morir por mí! Ah, sí, sí. Dar vida eterna. Dar espíritu santo. Sí, Dios creador, sí. Dios creador, no recuerdas bien. ¡Familia! ¡Familia, me intercomunicador! ¡Felicidades, familia santos! ¡Han cumplido la misión! ¡Aguiente gato! Pero, ¿de qué misión habla, agente gato? La de ir y hacer discípulos. Pero nunca fuimos a Saiberia. En realidad, todo fue un sueño. Lo más importante es que compartieron el Evangelio con mis nuevos amigos. Ahora, ellos tendrán la oportunidad de conocerme. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Sí, amigos! ¡Guau, genial! Jamás creí que compartir el Evangelio tendría un resultado tan grande. Bueno, yo solo deseo que el Evangelio llegue a todas las personas del planeta. Pero para que eso suceda, es necesario que cada persona, miembro de la Iglesia, sin importar su edad u origen, compartan con otros el mensaje de salvación. Para que así, más personas reciban el mensaje de salvación y la vida eterna. ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí, es que es muy importante compartir el mensaje de la salvación con otros! ¡Niños! ¡Aprendamos un principio muy, muy importante! Cuando nosotros cumplimos con la Gran Comisión, no solo estamos siendo discípulos de Jesús, sino que estamos creciendo en el carácter de Jesús para parecernos más a Él. Así es. Y entre más demuestres a Cristo, más personas vendrán a conocerlo. ¡Es fantástico! ¡Ay, sí, niños! Todos necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón porque hemos fallado y somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Pero Jesús ya pagó por nuestros pecados. Solo necesitamos aceptarlo y reconocer que Él es nuestro único Salvador. Así nos perdonarán y seremos justos delante de los ojos de Dios. Ahora piensa en todas aquellas personitas que conoces que aún no conocen al Señor. Puede ser tu papá, tu mamá, de pronto tu hermano, un amiguito del colegio. Todos ellos necesitan que alguien les hable acerca del amor de Cristo. Tú puedes ser ese alguien, alguien que comparta el mensaje del Señor. Pero no tengas miedo porque recuerda que Dios nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué dices? ¿Te animas a ser ese alguien? ¡Tunga! 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 ¡Qué lindos! Esa es la respuesta. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración juntos para pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y la valentía que necesitamos para poder compartir el mensaje de la salvación a todos los que conocemos? ¡Sí! Bueno, entonces vas a cerrar ya tus ojitos y aquí también. Bien, Señor, te pedimos, Padre, en este tiempo que pongas en nosotros a tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo guiándome para poder tener la valentía de compartir tu mensaje, el mensaje de la salvación a todos los que me rodean. Y que todo temor se vaya de mi vida para que pueda ser un instrumento tuyo aquí en la tierra y dé bendición para los demás. ¡Amén y amén! ¡Amén! ¡Amén! Creo que ya es hora de volver a casa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Pues volvamos a casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a casa! Pero no nos vamos solos. ¡No! No nos vamos solos. Esta vez nos vamos con todos nuestros amiguitos. Vamos, que ustedes deben tener hambrecita. Caminen, pues. Vamos, 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 que ustedes deben tener hambre. Vamos a comer lo más rico, una torteca, todo eso. ¡Ay, qué bueno que Justice Girl, Brain, Max y Abuela Nator pudieron llegar a Ciudad Heroica! Sí, ¿y saben? Y lo hicieron con unos nuevos amigos. Sí, qué bueno que la gente gala les permitió tener un sueño muy real donde pudieron compartir del Evangelio con Coco, Tiger y Nina. ¡Exacto! Pero no es necesario viajar a ciudades del futuro para compartir el Evangelio. De hecho, lo puedes hacer desde este mismo momento con pequeñas acciones. Por ejemplo, puedes compartir este video con todos tus familiares y con todos tus amigos. Nosotros creemos que la palabra de Dios va a llegar a sus corazones. Por ejemplo, así como una semilla que es plantada en tierra fértil, crece y da mucho fruto, nosotros creemos que así va a ser la palabra de Dios. Va a ser mucho fruto en sus corazones. Por eso también puedes dejar un comentario, compartir este video y tal vez en un futuro sea útil para alguien. Y si tú no te quieres perder de las aventuras que tenemos para ti cada semana, puedes suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando salga un nuevo video. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún contenido. La próxima semana nos vemos con una nueva aventura a la misma hora por el mismo canal. ¡No te lo puedes perder! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.